En medio de toda la seriedad de la coronación, dejé al príncipe Luis un poco de alivio cómico. A lo largo del histórico acontecimiento, el niño de cinco años deleitó al público con una serie de expresivos gestos, especialmente sus frecuentes bostezos. A decir de todos, Luis se comportó sorprendentemente bien. Fue un día largo para todos, especialmente para los niños, al igual que el resto de sus hermanos. Sin embargo, las cámaras no pudieron evitar captar al pequeño príncipe durante la histórica ceremonia. Durante las dos horas que duró el servicio religioso en la abadía de Westminster, se le vio cogido de la mano de su hermana Charlotte, bostezando y susurrando con ella en los bancos. Luego llegó el momento de pasear en carruaje por las calles de Londres. Aunque hizo todo lo posible por sonreír y saludar a la multitud, gesticulando con ambas manos, tampoco pudo evitar bostezar mientras caminaban hacia el palacio de Buckingham. Cuando por fin llegó el momento de asomarse al balcón para el esperado sobrevuelo, se pudo ver a Luis golpeando la barandilla con las palmas de las manos, emocionado. Cuando el avión pasó zumbando, gritó alegremente. En un momento dado, incluso mostró a sus padres los helicópteros en el cielo. Muchos entusiastas de la realeza y miembros del público tienen debilidad por Luis después de que hiciera algunas payasadas propias de su edad durante el jubileo de platino de la reina Isabel, entre ellas enseñarle la lengua a su madre, la entonces duquesa de Cambridge. Todos lo pasamos muy bien, especialmente Luis, bromearon sus padres en las redes sociales sobre el fin de semana.